Bueno, hoy no os traigo un gameplay como es normal en mi canal, hoy os traigo una cosa más seria Es que llevo varios días recibiendo amenazas a través del Whatsapp en mi móvil personal De unas personas que no sé, me están pidiendo que les dé mi disco duro con todos los vídeos que voy a subir al canal Y vídeos que tengo preparados para subir al canal Y me dicen que si no se los doy me voy a arrepentir toda mi vida Y no sé, es que no sé, no sé ni quiénes son, no sé por qué me piden mis vídeos Tengo que recibir otro Whatsapp, estoy a toda hora recibiendo Whatsapp de estos personajes Y me dicen, me están diciendo que abra la caja No sé cómo saben que, bueno, supongo que lo sabrán que la he cogido Porque hoy en la entrada de mi casa tenía esta caja y ponía, te lo advertimos Todavía no la había abierto, me estaba esperando a grabarlo esto para abrirla con vosotros, para saber lo que es Creo que va siendo hora de abrirla Es un pen Es un pen, supongo que dentro habrá algo No sé, lo que voy a hacer, lo voy a poner en el ordenador Y para que toda la gente vea lo que tiene Voy a hacer una captura de imagen de lo que es la pantalla de mi ordenador Bueno, vamos a poner el pen Vale, parece que esté casi completamente vacío Hay un vídeo Tenemos a tu novia ¿Cómo? ¿Qué coño es esto? Chau, no nos has hecho caso No nos has traído el disco duro con el tocamperos Tenemos a tu novia, así que ya sabes Si la quieres recuperar, ven aquí con él No nos has traído el disco duro con el tocamperos No nos has traído el disco duro con el tocamperos Gracias.